Hola reveladores, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les voy a hablar de un libro del cual tenía muchas expectativas pero lamentablemente no me gustó. Los protagonistas de esta historia son Liam y Bambi, quienes tienen una pasión por la literatura bastante especial. Ambos son escritores y se conocieron de hecho en un curso de escritura. Desde ahí ellos entablaron una amistad que para mi gusto es bastante extraña porque él tiene una personalidad muy fuerte y ella, si bien tiene una personalidad bastante amigable, vive rodeada de ciertas circunstancias que no son las mejores porque en su escuela le hacen bullying. Él por otro lado no está estudiando, dedica sus días a trabajar y a escribir porque tiene que ayudar a la mantención de una familia donde su padre es alcohólico y su madre viven depresión por esta situación, mientras que Bambi viene de una familia de mucho dinero donde sus padres trabajan 24-7 y donde lamentablemente no tienen el tiempo necesario para poder dedicarle a ella que es su hija. Como premisa, lo que les acabo de presentar me pareció bastante interesante cuando leí la sinopsis y aunque de cierta forma me planteé otras ideas pensando en que a lo mejor ellos a lo largo del libro se iban a conocer en este curso de escritura, me encontré con que ellos en realidad ya se conocían, lo cual igual en realidad no influye mucho. Sin embargo, hay otro punto importante detrás de esta historia base que es el hecho de que a esta chica, Bambi, le hacen bullying en la escuela. Uno de los puntos especiales y que ha tenido una de las mejores críticas acerca de este libro es precisamente eso, porque de una u otra manera trata de mostrar la realidad acerca del bullying, de plantear algunas ideas de cómo poder llegar a superar el tema del bullying, de cómo poder vivir con ellos, de cómo luchar contra ellos, lo cual es una temática para mi gusto bastante actual, es algo que se da en todas partes, en el trabajo, en la escuela, por sobre todo en la universidad, y que tenemos que aprender a manejarlo. Sin embargo, ¿cuál fue mi problema con este libro? De una u otra manera, a medida que iba avanzando, no me gustaba la relación que tenían los personajes principales. O sea, yo esperaba que en algún minuto ellos dos se enamoraran y me imagino que en algún minuto lo hacen, porque tengo que ser súper sincera, no me terminé de leer el libro porque en definitiva me cansó. No porque la historia fuera mala, no porque el argumento no fuera interesante, o porque el libro fuera lento o muy descriptivo, no tenía nada que ver con eso. Simplemente me cansó el tipo de relación que tenían los personajes principales Liam y Bambi, porque si bien ellos eran amigos hace mucho tiempo, se conocieron en este curso de escritura, les encantaba la literatura y se juntaban a conversar acerca de estos temas, donde él le mostraba lo que había escrito, ella le mostraba lo que ella había escrito y ambos se aconsejaban. Creo que el resto de esos temas de conversación era como muy nulo, en el sentido de que cuando hablaban siempre salían temas de sexo. Siempre terminaban hablando de que él tuvo relaciones con una niña, de que le gustaría tener relaciones con esta niña, de que ha tenido relaciones con muchas mujeres, de que se acuesta con mujeres y que ni siquiera sabe su nombre, pero que en realidad no le importa. Y es algo como muy banal, en el fondo. Estaban hablando de cualquier otro tema y él salía con algún comentario en doble sentido, o ella también le respondía en ese tono. Entonces como que en el fondo no tenían ningún tipo de comunicación que fuera más allá. Yo comprendo que quizás pudiera haber sido una forma de escapar de la realidad de ellos y de tratar de mantener la buena onda o el buen humor dentro de la amistad, sin caer en hablar siempre de los problemas que ellos tenían. Pero en el fondo me aburrió. Creo que no hubo ningún diálogo de ellos dos que fuera de dos personas, de dos amigos que están conversando de sus vidas, porque de una u otra forma siempre caían en eso. Es algo que no digo que no tenga que pasar, porque he leído el libro de ese corte, pero creo que fue bastante abusivo. Leí, ya ni siquiera me acuerdo cuántas páginas del libro. Creo que alcancé a llegar a la página 100, porque en realidad es como el límite que me pongo. O quizás deberían ser menos páginas, quizás deberían ser más, no sé, pero si ya llegué a la página 100 y estoy realmente cansada de la lectura, en definitiva voy a dejar el libro, y que fue lo que me pasó en esta ocasión, porque encontré que la autora abusó mucho de eso. Honestamente no sé si más adelante mejora, pero tampoco me dieron ganas de averiguarlo. Y después igual entré a investigar un poco acerca de la autora, y ella tiene libros eróticos propiamente tal, pero tampoco como que me dieron ganas de leerlos. No digo que sea una experta en literatura erótica, tengo amigas que sí leen literatura erótica, que me han recomendado libros relacionados con eso, he leído algunos. Tengo claro que hay libros mucho mejores trabajados que otros, la única referencia fidedigna que les puedo dar en este minuto son los libros de Cherlene Kenyon, que ya hablé de ellos en algún video anterior. Sé que este no es un libro de literatura erótica propiamente tal, pero igual dejó un corte relacionado con ese tema, y que no me gustó como lo trabajó, de hecho me cansó. Encontré ilógico que dos personas que eran amigos, que les gustaba mucho la literatura, gastaran su tiempo hablando en doble sentido, que fuera la única manera en que pudieran encontrar un cierto dejo de humor dentro de la historia. En definitiva no me causó nada, no me dieron ganas de seguir conociendo la historia. Yo me imagino dentro de lo que leí, porque igual me pasé como por el capítulo final, en que ellos logran mejorar y encuentran la madurez dentro de su relación de amistad. Yo me imagino que después quedan como pareja, pero ¿cuántas páginas habrán tenido que pasar para que eso sucediera? No sé, 200 páginas más, 100 páginas más, y en realidad yo no me sentí con el ánimo de poder seguir leyendo ese tipo de diálogo entre los dos protagonistas, si bien cada uno tenía sus historias, y en realidad me intrigaba mucho la vida de Liam, sobre todo, que era bastante compleja. No fue suficiente eso como para poder seguir soportando lo que había detrás en cuanto a la relación de estos dos personajes, y en realidad es algo que me decepcionó bastante, porque como les dije, le tenía mucha fe a este libro, tenía muchas expectativas. La sinopsis que se plantea acá es muy muy interesante, de hecho, por esa razón pedí el libro, pero como que quedé ahí, me faltó mucho más, y en base a esto, no sé si en algún futuro leé algún otro libro de esta autora, porque ya tengo claro que ella tiene como afinidad con lo que es la literatura erótica, pero ya lo que vi en este libro, no sé si en realidad me va a llamar mucho leer títulos de ese corte de esta autora. En definitiva, para mí, Bittersweet no fue un buen libro, si bien los personajes estaban bien desarrollados, la descripción de los escenarios también estaba muy bien desarrollado, todo era bastante fluido, me pareció que el tipo de relación que se entabla, por lo menos en las primeras 100 páginas, entre los protagonistas Liam y Bambi, no fue de mi agrado, no fue el mejor tipo de relación de amistad que podrían haber desarrollado en las primeras páginas, porque no sentí ningún apego por ninguno de los dos, y creo que eso fue lo que me hizo hacer que le diera una mala evaluación, como la di en Quotritz. Si ustedes lo leyeron y les gustó, por favor coméntenme si en realidad, a medida que avanzaba el libro, esto iba mejorando, si llegan a superarlo alguna vez, y si no les gustó, por favor también díganlo en los comentarios para ver si no nos gustó por las mismas razones. Bueno reveladores, es así como llegamos al final de este video, no olviden dejar sus comentarios, dar me gusta, compartir, y nos vemos en un próximo video. Adiós.